Una mejor manera de vivir, con el pastor Robert Costa. Leo de la Palabra de Dios en Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Este es uno de los pasajes más duros de las Escrituras, y a primera vista parecería que Dios es un tanto injusto, ya que castiga a las personas por crímenes que no cometieron. Por eso es muy importante que leamos la Biblia en el contexto, porque en otro pasaje, que se encuentra en Ezequiel 18.20, Dios declara explícitamente lo siguiente. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Así que, si eso es cierto, ¿cómo deberíamos entender el pasaje que dice sin ambigüedades que los hijos, los nietos y los bisnietos sufrirán por causa de los pecados de sus padres? Hace un tiempo circuló por los periódicos una historia que ilustra este punto. Aparentemente, una joven que se había criado en los Estados Unidos fue deportada al Perú juntamente con sus padres. Parecía algo injusto. Pero resulta que ellos habían entrado ilegalmente al país años atrás. Ella estaba más que decepcionada, porque los Estados Unidos son el país donde ella creció, y no podía sentir por el Perú lo mismo que sentía por Estados Unidos. Estados Unidos era su hogar. Así que tuvo la tentación de calificar al gobierno americano como cruel. Pero ponte a pensar, ¿quién generó esta situación? Fueron los padres de la chica quienes tomaron la decisión y corrieron el riesgo de vivir en el país fuera de la ley en aquel entonces. Ahora su hija estaba pagando el precio por la decisión que ellos habían tomado. Bueno, esta historia, aunque un tanto diferente, con diferente enfoque, por supuesto, y es discutible, ilustra un principio, y el principio bíblico es este, de que cuando elegimos pecar, cuando decidimos darle la espalda a Dios, no se trata de una cuestión totalmente privada. Vivimos en un universo en el que las demás personas se ven afectadas por las decisiones que tomamos. Cada acto de rebelión en el que decidimos involucrarnos va modelando nuestro carácter en una dirección que nos aparta de Dios. Y nuestros hijos, más por el ejemplo que por nuestras palabras, tienden a heredar nuestros rasgos de carácter negativos, pero también los positivos. Y a través del proceso de transmisión, nuestros hijos no solo adoptan nuestros malos hábitos, sino que además tienen que padecer las consecuencias de los mismos. O sea, que la esencia de este pasaje es que Dios no nos va a forzar a que seamos buenos. Deben, después de dejar en claro que es misericordioso y pronto para perdonar, nos ama tanto que nos da la verdad y nos dice la verdad. Aunque no nos forzará a entrar en el reino de los cielos, tampoco puede pasar por alto la maldad porque no sería un acto de amor en favor del universo. Nuestros pecados tienen consecuencias devastadoras que afectan mucho más allá de nuestras propias vidas. Y hacer la vista gorda a esos actos, pues demostraría una falta de interés por parte de Dios. Por eso permite que cosechemos las consecuencias de nuestros actos. Como el Padre que permite que sus hijos descubran por su propia experiencia por qué les dijo que no tocaran algo caliente. Tan solo necesitamos entender que nuestros pecados tienen enormes consecuencias. Si elegimos vivir en rebelión y enseñarles a nuestros hijos a hacer lo mismo, además de destruirnos, a Dios no le queda más opción que permitir que cosechemos las consecuencias de lo que hemos hecho. Por eso es que resistir la tentación es muy importante. Porque no es tu bienestar lo único que está en juego, también el de tus hijos. El de los hijos de tus hijos. Por todo ello, librar las pequeñas batallas es, obviamente, una mejor manera de vivir.